Yo, yo, yo creo en el, yo, yo, yo creo en el, yo, yo, yo creo en el amor, pero la palabra, señorita vamos a hacer, no hace el amor, el poema no hace la mujer, el patón no hace el monje, el hábito no, malo, bocado malo, escogido, agua y charaká, agua y charaká. Piña piña, piña piña, piña 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 piña. Love is true, not under style no, because no means no, not now means no, I have a boyfriend means no, I have two boyfriends means no, no, maybe later means no, you're not my child means no. Love is true, not under style no, y pelucha y muere, yo soy, el fumaporros y pobre son muero, yo soy, el que lo encara todo y pobre son muero, también, el consumidor de rock and roll y pobre son muero sin cultura, yo soy, quien se alimenta de certezas, y pobre son muero de indignas misión, yo soy, la diferencia, y pobre son muero, yo soy, la minoría, y pobre son muero, yo soy, el guerrillero, el pacifista, el que muere por algo, yo soy, el de la pica chica, pero soy, yo soy, el que hace el ridículo, en incómodas cuotas de inseguridad descontrolada, mi papá, al mismo que tenemos en el mundo, y por eso, y por eso,